¿Está bien todo? Ah, sí. ¡Espera! No, es que claro, ¿tú cómo estás ahí detrás? Ya estaría, becario. Espérese que me ponga en mi posición. Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Estoy perruseando y me subo por la pared. Llega la mañana y no me puedo parar. Estoy perruseando y me loco del huracán. ¿Qué sabemos de Natalia Sánchez? Natalia, aparte de actriz, pues se ha convertido en los últimos años en Instamami. Vamos, básicamente desde que dio a luz. Ahora tiene dos hijos, un niño y una niña. Fotos de los niños para arriba y para abajo, pero no únicamente fotografías, sino explicarlo todo acerca de esos niños, ¿no? Evidentemente, las publicidades. Las publicidades no podían faltar. O sea, que es una Instamami sin poner a sus hijos a publicitar productos. Pues nada, nada. Naiden, no son Naiden. Y bueno, pues ¿qué pasó? Que hace poco Natalia hizo unos stories diciendo que ya no iba a exponer más la cara de sus hijos. Pues, ojo, que la sigue sacando, ¿eh? A mí esto del pixelado que hacen algunas Instamamis me parece brutal. O sea, me explicas dos corazones aquí en los ojos del chiquillo. Que es completamente reconocible, que es un poquito lo que vendría haciendo la Elena Tablada, ¿no? Que hace más o menos lo mismo. El caso es que, pues bueno, pues ahora les pone ahí como unos emojis, como unas historias, pero a los niños los sigue sacando y sigue hablando de ellos y los sigue sobreexponiendo mogollón. ¿Y qué es lo que ha hecho ahora? Pues bien, ha subido una foto de su hijo utilizando un juguete como si fuese un teléfono móvil, ¿vale? Y haciéndole una foto a un muñeco suyo de peluche. Y dice Natalia, dice, he pillado a Neo haciéndole una foto con un juguete como móvil a su elefante de peluche. Ojo, porque no es ni siquiera un móvil de mentira, ¿vale? Es algo como rectangular. Imagínate si estará acostumbrado a ver el móvil de su madre, ¿vale? Que el niño lo ha identificado y dice, bueno, pues esto, un teléfono móvil, ¿no? Porque se parece. Al principio me ha hecho gracia, pero luego me ha hecho pensar que si lo hace es porque me ha visto hacerlo más de una vez. Y lo cierto es que vivo pegada al móvil. Dice, ¿estáis tan enganchadas como yo al móvil? Dice, pues sí, o sea, hace como una encuesta, ¿no? Pues sí, bastante o nada, paso totalmente. Vale, Natalia, esto va un poquito más allá de lo que tú estás planteando. Porque sinceramente, enganchados al móvil yo creo que estamos prácticamente todos. No quiero incluir a todo el mundo que pueda estar viendo este vídeo, pero yo creo que existe un enganche importante al teléfono móvil. ¿Por qué? Porque ahí lo tenemos todos. Tenemos las aplicaciones del banco, tenemos internet, podemos consultar cualquier cosa, tenemos nuestras redes sociales metidas en el móvil. Pero es que el niño, el niño no estaba imitando, no te estaba imitando a ti enganchada en el móvil, consultando cualquier cosa del móvil, no. El niño en lo que te estaba imitando es en sacarle fotos. Eso es en lo que te estaba imitando el niño y eso es en lo que tú te tienes que pensar. Y es fuerte, ojo, porque es lo que el niño ve que tú haces con él todo el tiempo. Tú estás todo el tiempo cogiendo ese artilugio y haciéndole fotografías a ellos. Y eso, ahí tienes la prueba de que eso se les queda aquí. El niño toma tu ejemplo y le hace lo mismo a los demás. Pero ojo, no te lo pierdas, que estás reflexionando sobre esto, ¿vale? Es que esto es lo más fuerte de todo, ¿vale? Es que me explota la puta cabeza, te lo digo de verdad. Ella está reflexionando sobre esto, ¿no? Sobre, ostras, y ver a mi hijo haciendo esto me ha hecho pensar. Tío, ¿estaré yo enganchada de verdad al teléfono móvil? O sea, ¿estaré yo enganchada? ¿Vosotros creéis que en medio de ese momento ella coge y piensa? Jorín, quizá sería momento de dejar de hacerlo tanto, ¿no? De desengancharme un poquito del móvil. Eso sería lo lógico, ¿no? Pues no. ¿Qué es lo que hace ella en ese momento? Saca el móvil del cual está diciendo estoy enganchada y se pone a hacerle una fotografía a su hijo que a la vez le está haciendo una fotografía a su elefante de peluche. Esto es una metáfora brutal. Esto sería para enmarcarlo. O sea, si hubiese una tercera persona haciéndole una fotografía a ella, vosotros imaginaos el panorama, ¿vale? La pareja de ella, por ejemplo, haciéndole una foto a ella que a la vez ella le está haciendo una foto al niño que a la vez el niño le está haciendo una foto al elefante. Me parece brutal. En fin, amiguetes, vamos con el siguiente parruseando y es que Jennifer Lara, la que fuese tronista de Mujeres y Hombre y viceversa, pues bueno, fue madre hace dos años ya y por lo visto, pues Jennifer está pasando por un mal momento según explica ella porque Héctor Olaya en el momento de su separación le hizo firmar una especie de convenio regulador el cual le está trayendo problemas ahora a Jennifer hasta el punto de ser el motivo por el cual ha perdido la custodia de su hija. O sea, la custodia de la niña hoy por hoy la tiene Héctor. Al parecer, según ha explicado varias veces Jennifer, cuando la niña tiene unos tres meses ellos dos se separan. Bueno, él la deja a ella, ¿vale? Y las abandona prácticamente en la calle. Entonces Jennifer tiene que irse a vivir con sus padres porque ella estaba sin trabajo, no tenía casa, no tenía absolutamente nada. Automáticamente después, él contrata un abogado y le pasa a ella un convenio regulador para que lo firme. Ella dice que en ese momento ella estaba bastante mal psicológicamente y ella en ese momento no tenía abogado, no tenía absolutamente nada y ella se fió de él. O sea, ella dice que sin leer ese documento lo firmó. Yo sinceramente os digo desde aquí por favor, no firméis nada que tenga que ver con vuestros hijos en algo tan importante como temas de custodias, visitas, etc. no firméis nada con lo cual no estéis de acuerdo. O sea, quiero decir que yo entiendo que a términos legales hay cosas que no se entienden muy bien y es mejor siempre estas cosas leerlas con un abogado, pasárselas a un abogado previamente y que él diga si hay cláusulas abusivas, si no, etc. Pero que de todos modos yo creo que hay cosas que vienen ahí bien especificadas y se puede utilizar un lenguaje u otro pero como mínimo uno se tiene que informar de lo que firma. El caso es que esta chica firmó este convenio y entre una de esas medidas era que la cláusula viene a decir que si ella se va a vivir fuera de esa ciudad porque es que ni siquiera es fuera del país pues que la custodia va a parar al otro. Entonces en este caso ella pues como ya os digo se ha tenido que después de dos años sin trabajar pues se ha tenido que buscar la vida y ha tenido que seguir trabajando obviamente y el trabajo que le han concedido pues es fuera y entonces ella que tenía la custodia de la niña hasta los tres primeros años y luego se tenía que volver a revisar para ver a quién se la concedían pues esto le ha afectado muchísimo porque evidentemente por tener que trabajar fuera ha perdido la custodia que ojo perder la custodia no significa que no pueda verla sino que simplemente la custodia la tendría el padre y ella tendría su derecho a visitas como hasta el momento había sido al revés. Si es cierto lo que ella explica él estuvo desentendido de la niña prácticamente durante un año en el cual apenas la visitó y apenas se hizo cargo de ella. Yo supongo que esto ella lo debe de tener bueno pues todo bien atado y todo por la vía legal para poder demostrarlo porque en caso de ser así ella lo que dice es que está tratando con su abogado de demostrar esto o sea es decir la habéis dado la custodia a una persona que durante un año se ha desentendido de la niña casi por completo. Decir también que evidentemente empatizo muchísimo con lo que le está pasando a Jennifer pero yo hay algo con lo que no puedo de verdad y es que Jennifer es una instamami o sea ella tiene todo su Instagram petado de fotografías de la niña y tiene además pues bueno todo lo que a ella le pasa con el padre de la cría lo expone en redes sociales que yo creo que habiendo una niña por medio ya está mal que a esa niña la estén haciendo pública ya está mal sobre exponer a esa niña de esa manera pero si encima tu Instagram se convierte en un campo de batalla con el padre de la niña cuando me quedé embarazada no me puso ni una mano en la barriga él se iba de fiesta como si se fuese a acabar el mundo cuando yo salía con él y me quería volver a casa ni siquiera me acompañaba me dejaba sola y tampoco me llamaba para ver si había llegado en fin y todas estas cosas que tú pues podrías explicar si no hubiesen niños de por medio y al final es tu vida y tu relación y tienes derecho a estar rabiosa y si te han puesto los cuernos pues tienes derecho a decirlo y tal habiendo una niña por medio pues todas estas cosas se tendrían como que evitar un poco pero no por nada sino porque a quien le perjudica es a ella de verdad y eso no significa que el día de mañana no le puedas explicar a tu hija las cosas pero las cosas hay que saber decirlas las cosas hay que saber hacerlas de una manera correcta y nada oye si os ha gustado darle like compartir suscribiros al canal activar la campanita de notificación en la opción de todas y oye pues desde aquí os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo un beso enorme